Dime si no es conmigo, con quien tu sentiste amor Y dime si es que hay otro que me ha robado tu amor Baby, salvo a mi corazón Me tiró a las propias cosas Tu sabrás que nadie mas podrá amarte como hoy te estoy amando Tu sabrás que nadie mas podrá quererte como hoy te estoy queriendo Mi cielo, te quiero junto a mi, te quiero junto a mi Por favor no permitas que te vea partir Mi cielo, te quiero junto a mi Te quiero junto a mi Por favor no permitas que te vea partir Tu sabrás que daría todo por tenerte No te imaginas cuanto lloro por las noches Tienes mi vida en tus manos, mami no me ha daño Quieres irte y yo quiero morirme Dios mio dime porque me has abandonado Se que no soy perfecto, soy un ser humano Pero no es justo que pretendas que la olvide Si ella es mi unico amor Pero tu sabrás que nadie mas podrá amarte como hoy te estoy amando Tu sabrás que nadie mas podrá quererte como hoy te estoy queriendo Mi cielo, te quiero junto a mi, te quiero junto a mi Por favor no permitas que te vea partir Mi cielo, te quiero junto a mi Por favor no permitas que te vea partir Cuando te encuentres donde no llega la vista Cuenta tus palomitas Diles que te enamoraste de un artista Y a la basura arrojaste su vida Cuando te encuentres donde no llega la vista Cuenta tus palomitas Diles que te enamoraste de un artista Y a la basura Oh baby girl Tu sabrás que nadie mas podrá amarte como hoy te estoy amando Tu sabrás que nadie mas podrá quererte como hoy te estoy queriendo Oh baby girl